Escuchas telefónicas exclusivas del caso de Abigail Carniel, entre uno de los sospechosos, Martín Chupetín Márquez y su pareja, en donde hablan acerca de lo que posiblemente le habría pasado a la joven. Se pegó una gira con la guacha esa y se tomaron todas las drogas. Después le dijo él al otro hombre que la guacha se había llevado todas las drogas y que la mandaron aparte. Pero ese fuiste vos, ¿o no? ¿Cómo? ¿Te pegaste una gira vos con la gira? ¿Ah? ¿Vos te pegaste una gira con la gira? ¿Ahí mismo donde duermo yo con vos? ¿Aló? ¿De qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Qué me da un buen día yo con la guacha? ¿Qué te lo sabe? ¿Qué te lo sabe? ¿Qué te lo sabe? ¿Qué te lo sabe? ¿Qué te lo sabe con vos? Ya estábamos con la gira, ¿eh? ¡Ey! Recordemos que Abigail Carniel fue vista por última vez en la madrugada del 16 de abril del 2021.